Así se baila en Santiago en todo el Perú Como Lunatobrus, el gato de Narva Y los tormentos y acoballos H.C. Producciones, Wiggy Producciones, J.R. Estudios Compadre, comadre, tráigame, tráigame más cerveza Compadre, comadre, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero brindar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero brindar, tráigame, tráigame más cerveza ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! Para ti hermanita linda Irma Cruz, Linda Cruz, Richard Cruz Y hay su Cruz, familia Cruz Mi hermano Mario Cruz Purito Acomayo Parara Así se baila en Santiago en todo ¡Escucha, escucha, escucha! Dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero Dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero Cuando quiero me emborrazo, con quien quiero me amanezco Cuando quiero me emborrazo, con quien quiero me amanezco A mi no me das, 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 a mi no me das Porque será, porque de repente tienes la pata grande Periquiluas, voladoruas, chatrinuas, rovichaguas, panorotuas, oiga Todo vas solita, todo vas, todo vasca no más Mariposa, cari, 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 cariñosa Si me sacas la vuelta, yo te saco la mierda Mariposa, cari, cari, cariñosa Si me sacas la vuelta, yo te saco la mierda Esa vueltecita, esa vueltecita, luz y milagros Por corja, esa chiquita bonita Báilalo, gózalo, báilalo, gózalo Con los tormentos y acumacho En alta, para mi amigo Cachetón de la radio Y como baila Las mujeres de Santander La rusa y Para Sandrito, Guay, Pallirre Ese mi compadre Tormento, Siago Baila Escucho